¡Suscríbete al canal! Gracias a ti, Enrique. Marco Arana, en el sentido de que esto se ha tenido que ampliar hasta la suspensión. Era absolutamente pertinente plantear también la suspensión para que de esa manera hubiera un mejor desarrollo del proceso contra el doctor Chávarri. Y hay antecedentes en el sentido que el Congreso puede suspender al funcionario cuando se encuentre un causal, sea para juicio o antejuicio político. Y en este caso, cuando estamos hablando de que el señor ha sido por encubrimiento, sancionado por encubrimiento directo, pues simplemente cabía la posibilidad de que sea suspendido. Y no olvidemos de que en estos momentos no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. Y la Junta Nacional de Justicia todavía no entra en operaciones porque ni siquiera se ha definido a sus miembros. Así que los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos van a seguir... Porque ellos se van a lavar las manos y van a decir esto le corresponde constitucionalmente al Consejo Nacional de la Magistratura y yo creo que lo pertinente era que se hubiera votado a favor de eso. Hubo un debate que llegó a tener algunos matices altisonantes, pero al final lamentablemente por muy pocos votos se impidió la suspensión del señor Chávarri. Eso es lo que me deja a mí insatisfecho. Muy bien. Por muy pocos votos también se evitó el retorno de Kenji Fujimori y los otros dos congresistas de los Avengers, de la bancada de cambio 21, fue 42-39. ¿Esto adelanta de alguna manera lo que podría ser la dinámica de las elecciones de la mesa directiva? ¿Van a ser ajustadas en todo caso? Así es. Todas las votaciones del día de hoy eminentemente políticas, las que han tenido que ver con la cuestión previa, lo de Kenji Fujimori y la destitución del juez Chávarri, está absolutamente marcado. Un bloque fujimorista en el cual ellos están ganando de un total de 80 por 42 votos, 41 votos. Un grupo de abstenciones que creo que pueden definir el curso del debate en cualquier momento, eso podría ser el espejo de lo que podría pasar o el reflejo de lo que podría pasar el día sábado cuando se elija la mesa directiva. En este mismo instante, yo he privilegiado por respeto a tu persona y al canal mi presencia acá, creo que tengo que honrar mi presencia, hay conversaciones entre varias agrupaciones políticas para definir ya una candidatura. Hoy día hemos tenido reunión con la bancada de Fuerza Popular, también nos estamos reuniendo con Víctor Andrés García Belaunde. Tengo entendido que podría surgir, según lo que conversé con Richard Acuña, la candidatura de Marisol Espinosa. Esto es parte ya del proceso final que se tiene que definir mañana a las 11 y 59 de la noche como máximo. Entonces, yo creo que mañana va a ser un día muy complejo para nosotros porque por un lado tenemos que sacar adelante el tema de la inmunidad parlamentaria y lo que queda de paridad, que ya está para el voto. Y en paralelo, que se concrete la lista que va a competir con la lista fujimorista que encabeza Pedro Lechea. Pedro Lechea es la lista fujimorista. Así es. En los trascendidos de vicepresidencias ocupadas por la señora Aramayo y la señora Beteta, ¿es una broma? No. ¿O por ahí va a ir el tema? Bueno, como consecuencia de la reunión que hemos tenido hoy día, que ya es oficial, institucional, con la bancada contigo, a la cabeza va Pedro Lechea. En la primera vicepresidencia iría Karina Beteta. La segunda y la tercera vicepresidencia pueden ser sujetos de algún tipo de conversación. Entonces, sí es cierto lo de Karina. La señora Beteta, de primera vicepresidenta, con todo el respeto, bueno, no da un mensaje en todo caso conciliador, ¿no? De ir, digamos, hacia el centro, de robar votos no fujimoristas. Bueno, yo he decidido ser absolutamente respetuoso de todos mis colegas. Las discrepancias que puedo tener con ellos las estoy diciendo en las reuniones que tenemos. Ellos saben perfectamente lo que yo puedo pensar y en todo caso hay que esperar si nosotros podemos acompañar esa fórmula porque no hemos tomado todavía una decisión como bancada o nos enfrentamos desde la otra orilla que también es una posibilidad. Ah, ¿ustedes podrían acompañar esa fórmula? Lo que sucede es que yo no puedo adelantar una posición que va a corresponder a toda la bancada. En ese sentido estoy siendo absolutamente objetivo. Lo creería de su colega Eresi, pero me parece difícil que ese sábado se lo va a tragar Juan Cheput. Lo que pasa es que yo ya he dicho... Compartir mesa directiva con Karina Beteta, eso sería digno de la antología. Yo ya he sido absolutamente claro al interior de mi bancada y lo repito delante tuyo, Quique. Mi posición es ir con Víctor Andrés García Belaúnda. Yo voy a hacer el mayor de los esfuerzos con mis colegas y con otras bancadas para que esa posición sea la que triunfe. Mis colegas que entrevistaron a Víctor Andrés García Belaúnda esta mañana en Radio Nacional me comentaban que lo vieron un poco apagado. ¿No han avanzado muy bien las conversaciones o sencillamente era una mañana difícil de repente? No, la verdad es que nosotros estamos con un trajín bien intenso, imparable. Me refiero a Víctor Andrés. Sí, y Víctor Andrés, yo he estado el día de hoy, más bien lo he visto, con el estado de ánimo dispuesto a dar la lucha. Obviamente, si no se dan las condiciones, será otra la persona que encabece la lista opositora. Es algo que mañana discutiré con mi bancada a las 9 y 30 de la mañana. Pero en este mismo instante, como te señalaba, hay una serie de conversaciones entre grupos políticos para optar por una fórmula que se enfrente a la del Fujimori. Ahora, vas a la Berri, va a Vitocho, van las dos listas y murieron. Evidentemente, la idea es presentar una sola lista de oposición. Que surjan tres listas es ir al suicidio. Pues ahí ya habría un claro ganador. Solamente con sus votos el Fujimorimo ganaría, porque son 54. Eso es en el supuesto que vayan tres listas. Si van dos, obviamente la situación se complica. O sea, en relación a lo que tú has visto en las votaciones del día de hoy, yo creo que eso ya permite inferir cómo va a ser el resultado final. Ahora, en lo personal, yo le he manifestado a mis amigos del Fujimorismo que es importante que ellos dejen la mesa. O sea, no se puede concebir un año más de enfrentamientos. Ellos han sido en gran parte responsables de algunos problemas. También el gobierno lo quiero subrayar. Porque si en ese tramo final nosotros estamos legislando y a la vez en periodo electoral, es por exigencia del gobierno. ¿Víctor Andrés sería la lista de centro? ¿Siendo Salaverri la antifujimorista? Mira, en este momento se tiene que definir una sola candidatura entre Daniel y Víctor Andrés. Daniel Salaverri y Víctor Andrés García Belagunde. U otra persona que surja allí que podría ser Marisol. Ahora, en el Fujimorismo se van a cortar las venas, literalmente, creo, antes que salga Salaverri reelecto. O sea, el grado de tensión que se puede medir. El pleno, estos últimos plenos han sido el de ayer o ha sido de antología. Es una cosa que tiene que evaluar Daniel. Daniel sabe perfectamente que su persistencia puede significar que este clima de enfrentamiento permanezca en el tiempo y eso podría ser contraproducente para la misma gobernanza en el Parlamento. Literalmente, Salaverri ha sabido qué botón tocar para sacarlos de quicio, que era el botón de cortarte el audio cuando estás hablando. En el caso de Rosa Bartra, cuando le cede la palabra a Velázquez, que en eso fue realmente para los anales, pero también a Luz Salgado, los besa los Fujimoristas así con la viada. Que termine, por favor. O sea, realmente ha jugado a destrozarle los nervios. Y hay mucha gente que le gusta eso, ojo, Juancheputa. O sea, hay mucha gente que también... Yo no estoy en contra de eso, mirad. Evidentemente, esta no es una elección abierta, democrática, pero hay mucha gente que acompaña a esa... Tú que eres un seguidor permanente de la política de hace muchos años y en mi caso que hago política de hace años, yo en ese sentido tengo que reconocer que el poder, si no lo usas, te desgasta. Y en ese caso, Daniel Salaverri ha sabido hacer ejercicio del poder. O sea, tener a un presidente del Congreso, o a un funcionario, o a un ministro, o lo que sea, que no ejerce el poder, pues simplemente condenar al desorden el país. Y en ese sentido, algunas actitudes han sido cuestionables. No lo niego. Por ejemplo, yo respaldé la moción de censura cuando se trataba del tema reglamentario. No permitir que la cuestión previa presentada por Hielo y Violeta siguiera un curso, eso me pareció un exceso que merecía la censura. Y bien censurado iba a estar Daniel Salaverri. Solo que se retrotrajo, pidió disculpas, y nosotros retiramos la moción de censura. No se puede permitir que se vaya en contra del reglamento. Pero las otras opciones, ya eminente en políticas, el enfrentamiento con la bancada, eso simplemente denota cómo es el enfrentamiento. ¿Cuál sería la agenda que tendría que marcar de aquí en adelante? Esperamos que se supone que el viernes se apruebe una versión de las reformas políticas. Yo creo que mañana solamente queda una parte de la paridad presentarlo para el voto y la inmunidad. Pero en la unidad ustedes no van a retroceder. El Congreso no va a retroceder. No, es que no encuentro yo razón. Y el gobierno, el presidente de la República, tiene que entender que no puede seguir sobreactuando como hoy con los alcaldes en relación al enfrentamiento con el Congreso. Y también tiene que entender la tremenda inconsistencia que hay entre, por un lado, tener a los cuellos blancos lo que está sucediendo con jueces, con fiscales, con la fuga dinostrosa, y querer entregar al Poder Judicial lo que significa la pérdida de inmunidad. Es un sinsentido. La pérdida de inmunidad, cuando nos comparan que en otros países los congresistas no tienen inmunidad, está en manos de la Corte Suprema, son países institucionalizados, cosa de la cual no podemos hablar en el Perú. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la posición política de que no se le puede entregar la administración de la inmunidad parlamentaria a la Corte Suprema. ¿Y el Congreso, el Ejecutivo, va a encajar ese golpe? Bueno, más que encajar, va a dar un golpe. Tiene que ser reflexivo, racional y entender que ellos no pueden cuestionar, no pueden hacer cuestión de confianza sobre la esencia, porque eso no existe en la Constitución. Y tienen que entender que tampoco se puede mutilar al Parlamento de su derecho a legislar. Alejándonos, para ir terminando, alejándonos un poco ya del Congreso, ¿ha hecho bien o mal el presidente Martín Vizcarra al ir a dialogar con el señor Cáceres Yica a propósito del proyecto? Bueno, bien por la actitud que demuestra de que quiere solucionar problemas, pero revela también una gran debilidad institucional, que no hay ministros. Y eso quiero dejarlo bien claro. El presidente de la República no puede convertirse en la última instancia, pues todo el mundo va a querer acudir a él. Él tiene diferentes intermediarios, parlamentarios, congresistas, de otras bancadas, ministros y presidente del Consejo de Ministros. Inclusive, el Comité de Gestión de Riesgos de la PCM. Si cualquiera que está inmerso en un problema llega de frente al presidente, eso va a ser un estímulo para que los conflictos se reproduzcan a nivel nacional. Bien por la actitud, mal por el impacto político que va a tener esa decisión. Muy bien. Muchas gracias, Juan Cheput, por lo liberamos para que vaya usted a hacer política, que es lo que le gusta hacer detrás de cámaras. Me gusta estar acá también. Detrás de cámaras. Oiga, a propósito de eso, yo sí no estoy de acuerdo con el tipo de renuncia que tuvo Janet Sánchez. Usted sabe que hacer política lo que hizo del Solar es hacer política o no. Llamarle y decir a una congresista suya oye, este, piénsale, mira. Yo ahí tengo una discrepancia. Porque usted siempre defiende el hecho de hacer política como que eso no es una componente. Ahí Salvador se equivocó porque Salvador no tiene los dos sombreros. Pues Salvador no tiene el sombrero de militante o simpatizante perano por el cambio y de presidente del Consejo de Ministros. En ese caso, estabas hablando de una decisión colectiva, no de un proyecto que haya presentado la señora Janet Sánchez, sino la decisión colectiva de una comisión, la de ética, que es independiente al igual que la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si él hubiera tenido la oportunidad de conversar conmigo o con Gilbert o con otro miembro cercano o con Janet o con Carlos Bruch que tiene experiencia parlamentaria, le hubiéramos dicho no la llames, yo lo haré. ¿Me entiendes? Esa es la importancia de tener parlamentarios. Que cuando tú haces directamente una función que no te corresponde por la delimitación constitucional existente, se genera lo que está pasando ahorita, que hay una moción de invitación. Obviamente yo voy a pedir que no se exagere porque creo que no es para tanto, pero definitivamente cometió un error. Gracias, Juan Cheput. Ojalá, bueno, en fin, todas estas tratativas lleguen, independientemente de quién sea el que se siente a la cabeza de esa mesa directiva, a darle al país una estabilidad política que definitivamente no ha tenido en estos dos años y medio. Así es. Indiscutiblemente. Y que se la merece. Gracias otra vez, congresista Juan Cheput, por acompañarnos. Nos vamos a hacer una pausa. Regresamos con el escritor Santiago Roncambi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!